Cuando Cristina dice que tenemos que refutar con argumentos, es muy importante lo que dice. Ocurrió en la semana un hecho muy lamentable, con el tema de Arzat, una muy buena investigación del periodista Darío Gaño de Economía Política. Y cuando Cristina dice que tenemos que refutar con argumentos, el otro día estaba viendo el programa de Fantino. Y bueno, hay que mirar a todos, hay que mirar a todos los adversarios y a los que son compañeros nuestros. Entonces el periodista Feynman comentaba... Periodista. Bueno, no sé, comentaba que Cristina se limita a la provincia de Buenos Aires y el interior no le corresponde, o sea, no, no, solamente a la provincia de Buenos Aires. Y creo que comete un grave error. Porque lo que hicieron con Arzat, como bien lo publica Darío Gaño, se circunscribía no solo a la provincia de Buenos Aires y a la capital, daba cable y telefonía móvil al interior profundo de todo el país. Entonces, a veces yo creo que algunos hablan sin fundamentos y realmente no tienen ni la menor idea de lo que es el país en per se. Estamos viviendo una avanzada muy compleja en toda Latinoamérica. El régimen neoliberal, convengamos, tiene unos medios de comunicación muy adversos a nuestros movimientos que con la palabra, con el humanismo, con los valores, tratamos de que más gente se incluya en el sistema. Entonces, tenemos que agudizar las mentes y, como bien dijo el compañero recién, tenemos que discursear, tener argumentos para saber lo que ocurre cuando los están agrediendo de buena manera y de mala manera. Yo les voy a ser honestos. Yo, si yo hubiera estado en el programa de animales profundos, como bien dice el compañero, por eso se me hubiera pasado lo que Cristina dijo con el tema del cable y el interior profundo. Porque, ¿qué ocurre? Tienen esa verba rápida que nos confunde y dice se limita a la provincia de Buenos Aires. Pero no. El ARSAT 1 y 2 da telefonía móvil y da también el cable para que la gente pueda tener en la televisión. Y no solo eso, también da para los países vecinos. ¿Qué va a pasar con la región latinoamericana y con muchos países que obtenían eso? Entonces, por eso es la avanzada de los medios hegemónicos que están imponiéndole una prisión de nueve años y medio al expresidente Lula, tratando de sacarlo de la carrera política por una compra de un departamento que ni conoce. Ni fuera de ese departamento, ni sabe ni dónde está ubicado. O por ahí sabe dónde está ubicado, porque se lo dijeron los medios de prensa. Entonces, tenemos que tener mucha convicción, mucha fortaleza límica y estar preparados para lo que vengan. Porque, con esto que digo, que la gente tome conciencia de que no es solo capital y provincia. Lo que se hizo con la ciencia y la tecnología abarca a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires. Bueno, con esto, gracias compañeros.